El castillo de Wallingford Dentro de las fuertes murallas de piedra del castillo de Wallingford, los hombres de Matilda se mantuvieron firmes contra un asedio brutal por las leales fuerzas al rey Esteban. El ejército del rey Esteban construyó un perímetro fortificado fuera del castillo, donde atraparon a los hombres de Matilda. Pero el hijo de Matilda, Enrique, iba de camino con refuerzos. Sus fuerzas tendrían que proteger las murallas hasta que llegasen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Con la intención de apoderarse de Wallingford, las fuerzas del Rey Esteban atacaron una vez más el castillo. Est now preocupantes bareas. ¡Noاحcas por Dios! ¡Oh calendar que trabajó el clagón! ¡Esas, Nein! ¡Suscríbete! ¡yt no! ¡Yupamá! ¡Una la destrucción! ¡Una la destrucción! ¡Yawey Shetem! Cifé está a worker. ¡Aquadro, sir! ¡Gracias! Las fuerzas del rey Esteban atacaron de nuevo, con la esperanza de poder romper el majestuoso muro de piedra. ¡Gracias! 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 El ejército de Matilda repelió el ataque y mantuvieron el poder sobre el castillo. El ejército de Matilda repelió el ámbito de los ejércitos. El ejército de Matilda se mantuvo férreo ante el ataque y eliminaron a los soldados enemigos. El ejército de Matilda se mantuvo férreo ante el ataque y eliminaron a los soldados enemigos. El ejército de Matilda se mantuvo férreo ante el ataque y eliminaron a los soldados enemigos. El ejército de Matilda se mantuvo férreo ante el ataque ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y contentos! ¡Gracias! ¡Gracias, oyentes! ¡Felgur! Las fuerzas de Matilda fueron informadas de que las tropas de Enrique se estaban acercando a Wallingford. Rápidamente, las fuerzas combinadas de los dos ejércitos podrían inclinar la balanza a su favor. Rápidamente, los ejércitos, los ejércitos, los ejércitos. Las tropas de refuerzo de Enrique consiguieron finalmente llegar a Wallingford. Unidos bajo el estandarte de Matilda, los dos ejércitos estaban preparados para enfrentarse a las fuerzas de Esteban. Los ejércitos, los ejércitos, los ejércitos, las fuerzas de San Juan, los ejércitos de los ejércitos. Por favor, los ejércitos. Los ejércitos. ¡Gracias! Las fuerzas de Enrique y Matilda atacaron al ejército asediante y debilitaron su poder en el perímetro de Wallingford. ¡Gracias! ¡La Paz, la Paz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Las fuerzas de Matilda superaron al enemigo y consiguieron salvar el perímetro del castillo. ¡Gracias, gritarme y consiguieron muchas! ¡Wassa Saint Paul! ¡Sorris DPS! Lást interior, 듯. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!